WAR COMICS Sí, Deadpool, así es, nada más y nada menos que, el proyecto Arma X, es por eso que, Cosmopolis te presenta, la X-23 Pero quien es la X-23, es un clon femenino de Wolverine, creado por una asociación relacionada con el proyecto, Arma X original, fue creada por Craig Kyle Su primera aparición, tuvo lugar en el capítulo 41 de X-Men Evolution, en 2003, y su debut en los cómics, en NYX, número 3, en 2004 Después, aparecería su propia serie de nombre, X-23, donde explican sus orígenes, y cómo le entrenaron para ser una asesina, de forma parecida a lo ocurrido con Wolverine En esta miniserie, se explica cómo, a partir del proyecto Arma X original, fue creada por una organización, gracias a la doctora Sarah Kinney, quien la clonó y gestó el embrión Convirtiéndose así, de alguna manera extraña en su madre Y el doctor, Sander Rice, quien se encargó de la cirugía, y de supervisar su entrenamiento Consistente en abandonar, todo concepto del yo, y de hacerla experta en artes marciales, y todo tipo de lucha Además de manera parecida, a como ocurre en, la naranja mecánica La hacen convertirse, en agresiva y asesina, esto, rociando con un perfume específico a sus víctimas Cuando su entrenamiento llegó al término, la organización, la empleó como un arma de alquiler, para asesinar Pero la doctora Kinney, sentía que X-23, era su hija, y no simplemente un arma Por lo que, tras ser utilizada por el doctor Rice, para acabar con el anterior jefe del proyecto Esta, la ayudó a escapar del férreo control que ejercía sobre ella la organización Aunque este escape, tuvo una gran tragedia, ya que en la fuga, X-23, o Laura, como era llamada por su madre Mató a esta, ya que el doctor Sander Rice, la roció anteriormente, con el perfume que la convertía en asesina Después de su escape, participaría en el equipo de los X-Men, así como los New X-Men Y por supuesto, en Force X, al lado de Wolverine Poderes X-23, posee un factor de curación al igual que Wolverine Tiene sentidos muy desarrollados Es una experta combatiente y asesina, ya que fue entrenada desde niña Tiene dos garras en las manos, a diferencia de las tres de Wolverine Pero tiene una en cada pie A diferencia de Logan, ella, solo tiene adamantium en las garras El resto de su esqueleto es normal Eso le da ciertas ventajas que Logan no tiene Una de ellas, es su factor rápido de curación Pues su gen, se encarga de reparar el daño más rápido Mientras que en Wolverine, ante la gran cantidad de heridas que le causa el adamantium Esto en su cuerpo, tiene que estar en constante regeneración Además de curar las heridas propias de la batalla En un video anterior, te comentamos que una de las sorpresas que había anunciado Marvel Era un nuevo equipo de Vengadores y otros personajes Todo esto, a partir del reinicio de su universo en los cómics Tras los sucesos que se desarrollaban después de Secret Wars Si recordamos la imagen, podemos ver a Old Man Logan Quien está sacando cómics semanales que lo relacionan a Secret Wars Pero también está la sorpresa de la incursión de X-23 O Laura Kinney Quien además, tendrá su propio cómic All New Wolverine Que será obra del escritor Tom Taylor Y el artista David López Quien tendrá que presentar Una formidable historia Para poder llenar las botas que deja Logan Tras su salida como Wolverine Aunque recordemos que todo puede pasar en los cómics Y posiblemente Old Man Logan Tendrá mucha fuerza en el futuro de Marvel O puede ser Que tras su anunciada muerte en sus cómics Hace unos días La magia de estos Y el pedido de los fans Haga que él regrese Más pronto de lo que creemos Pero mientras tanto Disfrutemos de esta nueva versión femenil de Wolverine Que podría unirse a A-Force Algo que ya hablamos en un video anterior Así que por el momento Un gran saludo familia Y a ti que te parece Tener un personaje como Wolverine Pero que sea muy sexy Sí, una chica Por el momento es todo familia Saludos super heroicos Y bendiciones Si te gustó este video Dale like, compártelo Y suscríbete a este canal Para ver más videos así Suscríbete a Cosmópolis Suscríbete, suscríbete, suscríbete Ya tenemos fanpage Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis Antes de irnos Te invitamos a suscribirte A nuestros demás canales De YouTube Que son Top 6 Los mejores videos Para gente inteligente Archivos miedo Donde te contaremos Historias de terror Y lo más aterrador Es que la mayoría Son reales World Comics Todo sobre el mundo del cómics Cosmópolis Cine Lo mejor del cine Anime Maníacos Todo sobre el mundo del anime Y Marco Antonio Cortés Y Marco Antonio Cortés Vlogs Donde verás un detrás de cámaras De todo lo que hacemos Atrás de Cosmópolis Pero tranquilos Cosmópolis continúa Dedicamos este video a Dollywood Isaac Berún Eric Escobedo Román Richard Telles Hernán Muzic 260 Darwin Waterson Marcos Mendoza Carolina Sánchez Juan Sebastián Sosa En especial a Tenebris Wolf Por ser el primero En comentar el video anterior Llamado Cosas que no sabías De Venus Ya que sin ustedes Cosmópolis no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y yo soy Adrián Y esto es Cosmópolis Presenta Nos vemos en el siguiente video Bueno, si no es que antes Se acaba el mundo